Sí, es complejo, porque no parece mucho allá cuando se cortó en marzo, pero sí es un montón, porque pensá que el torneo cuando terminó en 2019, allá por diciembre, ya estamos en un año sin jugar de manera oficial y a este nivel es complejo estar tanto tiempo parado. Este virus se ha llevado hasta el cambio de técnico que tuvimos en ocho meses, nueve meses que va esto del virus. Lamentablemente hubo un cambio de técnico, digo lamentablemente porque estábamos muy bien, era un equipo que andaba bien, una pretemporada excelente, un torneo que hicimos en Santa Fe con un nivel terrible, pero bueno, ha pasado de todo, las estamos llevando como se puede, las estamos llevando bien, estamos volviendo a entrenar de a poco y bueno, con ganas de volver, porque es parte de uno, uno sabe que cada vez le quedan menos años de carrera, lo hablaba con compañeros de la edad, decíamos no es lo mismo que te pasa a los 20 que a los 35, cada vez ya a uno le queda menos y es la etapa más linda en la que uno más disfruta de jugar y bueno, yo en lo personal tuve que entrenar bastante porque obviamente si no entreno no puedo estar a la par de los chicos, así que estamos con ganas. Ahora con la llegada, te repito, un nuevo técnico, un nuevo plantel, un nuevo plantel de técnicos, digo, y bueno, con muchas ganas. En lo personal también un momento muy especial para vos, porque fuiste padre hace poquito. Sí, eso te decía detrás de cámara que, como habrá sido largo este tema de la pandemia, que yo dejé de entrenar, no sabía que estaba mi mujer embarazada y vamos a volver a entrenar y ya tengo el nacimiento de Milena, o sea, ya nació, así que ha pasado de todo, de hecho, Guilleleba lo mismo, exactamente igual, va a nacer en enero y nos cambió un poco todo, la verdad que va a ser, para nosotros dos, en lo puntual, va a ser una vuelta extraña, pero bueno, en realidad no vivimos el embarazo como jugadores, la verdad que lo vivimos en pandemia, fue lo extraño. A full, a full, ¿estás pudiendo dormir bien todavía? Y estamos, viste, hay días y días, quien tiene hijos sabrá, hay días que sí, hay días que no, por suerte mi mujer se la banca más ella, porque viste, uno no tiene la tesa, entonces, en realidad, es más un acompañamiento al principio que otra cosa. Seguro. Claudio, hablar de vos y hablar de argentinos es hablar de muchísima historia, vos arrancaste aquí hace muchos años, viviste grandes momentos, fuiste bicampeón en 2005 y 2006, bicampeón en 2011 y 2012, pero queremos enfocarnos sobre todo en la última etapa que has tenido aquí en el club, y para eso tenemos que ir hasta el año 2013, hasta el año 2014, a vos ya la Liga Centroficina te quedaba chica, y por eso te interesó en vos la gente de Colón, quiero que me cuentes un poco, en brez palabras, ¿qué te llevó, qué te dejó ese paso por Colón, ese paso por Villa San Carlos, qué te llevaste de esas experiencias? Sí, nosotros salimos bicampeones en el 2012, bueno, ese bicampeonato era el sexto campeonato seguido, yo salía goleador, y bueno, estaba terminando el torneo del 2012, y ya había gente de Colón que se comunicaba conmigo, y gente de Villa San Carlos que también se comunicaba conmigo, y bueno, tuve que hacer una prueba en Colón, estando Sensini, Batistuta también, y bueno, ahí decidí entre Villa San Carlos y Colón, bueno, decidí por Colón, como todos saben, estuve un año, estuvo bueno, por montón de cuestiones no pude debutar en primera, pero bueno, son detalles, y después estuve en Villa San Carlos, cuando termino el contrato en Colón, decidí irme para poder jugar, y bueno, de ahí debutar en la B Nacional, jugué B Nacional, varios partidos, y eso, junto a lo que tuve en Godoy Cruz en el 2006, fueron los pasos del profesionalismo, haber integrado tres planteles profesionales, me ha brindado de muchos conocimientos, uno futbolísticamente crece mucho, conoce el fútbol profesional, vive del profesionalismo y de lo que es, porque en realidad hasta ese momento es todo un misterio, y bueno, te desahondás de muchas cosas, de cómo es realmente el fútbol profesional, de qué se vive, cumplí sueños, y bueno, ahí luego, después de terminar en Villa San Carlos, allá por el 2013, si no me equivoco, decido retornar al club en 2014. ¿Te quedaste con ganas de tener un poco más de tiempo allá en el fútbol profesional? La situación fue que, yo soy contador, estaba estudiando, y me quedaban cuatro o cinco materias, y en Villa San Carlos no nos estaba yendo muy bien, estábamos en descenso, y yo consideraba que había cumplido un sueño, y me daba cuenta que no tenía más ganas de estudiar, que había hecho mucho sacrificio por estudiar durante años, yendo a Santa Fe, yéndome a jugar a Mendoza y volviendo y retomando la carrera, estando en Colón estudiando, en Buenos Aires tratando de estudiar, entonces me la tuve que jugar, digo, bueno, termino mi carrera, ya cumplí un sueño en el fútbol, había cosas que a uno no le gustaban, a uno le gustaba más el fútbol a este nivel, en el sentido del grupo, hay otras cuestiones, uno no se había educado en el profesionalismo de chico, entonces, como quien dice, uno no era el palo, le costaba llegar a algunas cuestiones, y bueno, sí tuve oportunidades para seguir, imagínate que estando en la B Nacional y habiendo jugado muchos partidos, tenía oportunidad para irme afuera del país, de hecho, cuando vuelvo acá, me siguieron llamando, y años más también, por este pasado, cuando uno queda, como se dice, una vez que entraste, que estás en el círculo, ya te empiezan a llamar representantes y todo, así que no, no, me saqué las ganas, en ese momento me llamó Guigimov, que estaba, y bueno, lo charlé con él, y bueno, me convenció en volver, y yo vine para cumplir un sueño, para dedicarme a jugar, porque ya tenía 28 años, 29, estaba en una buena edad, y tenía ganas de disfrutar del club, de devolverlo al club, todo lo que yo había conseguido, y a nivel personal, era por y gracias al club, entonces quería devolvérselo, y no, cuando esté muy viejo, que no me podía mover, así que decidí volver por eso. Seguro. En esta vuelta argentino, las cosas no resultaron, desde el primer momento, como vos esperabas, contame por ahí esa experiencia, porque de hecho, estuviste a punto de dejar el fútbol, ¿puede ser? Yo cuando vuelvo, en 2014, juego medio año, y me lesiono, se me traba el botín en el pasto, y bueno, me rompo la rodilla, me operan, me operan mal, digamos, conclusión, estoy tres años y medio, sin jugar, tuve tres cirugías, dos cirugías y una micro, y de la segunda cirugía, me acuerdo cuando, estando en mi casa, me abren la pierna para hacer las curaciones, vi lo que era la pierna, yo pensé que no jugaba más, lo único que le pedí al tinesiólogo, era que me deje bien, para poder jugar con mis sobrinos, con hijos que tenga, para poder correr, para poder boludear, hablando mal y pronto, con mis amigos, al fútbol, porque era lo que yo amaba, yo pensé que, sinceramente, no volvía más, y bueno, gracias a mi mujer, que fue la principal, y bueno, a Sergio, y bueno, al Gordo Chuponi, a Pancho Ferrero, que fueron los que después, se decidieron a jugársela por mí, porque era jugársela, pasaron tres años y medio, vuelvo a fines de 2018, de 2017, en un partido perdido, en realidad, juego, ahora juego a 15 minutos, y terminó el año, pero vuelvo, en sí, como volver fue el 2018, que hice una pretemporada, y ahí vuelvo, de verdad, con el grupo, y digo Pancho y el Gordo, porque fueron los dos, que se la jugaron por mí, porque, sinceramente, no estaba, para que nadie se la juegue por mí, yo era consciente de eso, lo hablé con ellos, les dije, que yo iba a entrenarme, y de última que me dejen entrenar, y ellos no, ellos querían que yo entrene, y que después veían, y desde el día uno de la pretemporada, porque yo arranqué la pretemporada antes, que ellos, yo la arranqué en noviembre, ellos arrancaban en enero, desde el día uno, era uno más, y me pusieron en consideración, y bueno, es algo que yo, si no hubiese sido por ellos dos, yo no estaría acá, y no hubiese pasado todo lo que pasó, porque, siempre uno depende del cuerpo técnico del turno, hay técnicos que te quieren, y hay otros que no te quieren, ellos dos se la jugaron por mí, así que, ellos dos lo saben, se los digo siempre, y voy a estar eternamente agradecido, porque si ellos dos hubiesen dicho, mirá, vamos a jugar con otra gente, bueno, está bien, ellos ya eran su, era su tercer año, venían de dos años, peleaban los títulos, no los podían conseguir, entonces, vos sabés lo que es este club, si no gana por muchos años, ellos tenían una presión increíble, y sin embargo se la jugaron, yo, sinceramente, no tengo más que palabras de agradecimiento por los dos. Más allá de, de la decisión de ellos, de jugársela por vos, vos también tuviste que tomar decisiones, en su momento me decías, el hecho de volver aquí a San Carlos, para terminar tu carrera, y también la decisión de volver, de volver a intentarlo una vez más, de formar parte del equipo, eso también te costó, llegó un momento donde... era bravo, porque yo lo conté rápido, pero uno, yo me operé la primera vez, y estuve siete, ocho meses, cuando vuelvo no andaba bien, y nadie sabía por qué, si me había recién operado, y volví a jugar, y me operaron al año, después otra vez de mi hijo, vuelvo, en cancha de Colón de Santa Fe, como si fuese Palermo, vuelvo a un gol, entonces dije, acá está, acá ya está, estoy bien, al partido siguiente, la rodilla se me iba, no estaba, ahí enloquezco, y me voy a Buenos Aires, me opero con el médico de Boca, y bueno, él me dio las garantías, él me dijo que estaba todo bien, y que iba a depender de mí, y que iba a poder volver, yo no lo creía, porque cuando veía la pierna, llega un momento en el que, en que empezás a pensar en tu familia, y en otras cosas, encima uno también tiene, como todo el mundo, familiares, y tiene miedo, yo pasaba todo el tiempo, una cirugía por año, era terrible, y ya llegaba un momento que tu familia no quería, no quería más verte así, y yo había perdido 10 kilos, estaba al borde, cualquier cosa se me cruzaba en la cabeza, porque para mí el fútbol y el club es todo, y no quería, no sabía, porque yo no me quería retirar de la cancha, no quería que me retire una cirugía de la cancha, yo no podía ser así, pero estaba yendo en contra de todo lo que yo quería, y no podía, estaba encerrado, y no tenía solución, así que bueno, psicólogos, nutricionistas, que bueno, una mujer nutricionista, cambié la forma de comer, cambié la forma de pensar, cambié absolutamente todo, me mentalicé y me propuse volver, y estar mejor que antes, estaba, la verdad que el primer semestre del 2018, daba pena, yo miro por ahí los partidos, y estaba muy pesado, estaba lento, pero bueno, por ahí tenía otras cosas de viejo, pero, imagínate, yo decido volver a los 28 años, y termino volviendo a los 31, 32, por todo esto que me pasa. Claro, y hoy, Claudio, de la rodilla, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, estoy bien, sí, obviamente que uno tiene que prestar un poco de atención a algunos trabajos, pero no tengo mayores problemas, siempre tengo que entrenar, mucho, tengo que entrenar, trabajos que evito hacer, pero en realidad en el grupo estoy normal, por ahí me zafo un poco, porque me gusta entrenar mucho, y bueno, ya no es tanto la rey, ya también es la edad, digamos, uno tiene que tener en cuenta eso, pero bueno, la verdad que estoy bien, sí. Claudio, vos me estuviste hablando un poco del 2018, el año en que empezaste a volver a jugar, que empezaste a ser titular nuevamente, y no sé si recordás, pero ese año, el primer torneo del año, ustedes no habían arrancado muy bien, de hecho estaban en las últimas posiciones, hasta que agarraron una cedilla en el final del torneo, y bueno, ahí terminaron en una buena posición, después de terminar el campeonato, se veían, bueno, argentino siempre es candidato, pero se veían con chances de campeonar, ¿era algo que lo tenían en mente? Era complejo, porque tal cual como vos lo decís, tuvimos un spin final, yo creo que de 7 o 8 partidos, que los ganamos todos, y me acuerdo que la figura de ese momento del equipo, que más se destacaba, era Fede Guasso, que después él se termina yendo, en el torneo, entonces ahí dijimos, pucha, va a ser complejo el segundo torneo, porque cuando tenés un jugador, que andaba así, que hacía tantos goles, los goles no se compran en una ferretería, es muy difícil cuando se te van los goles, te aseguras que vos traigás un jugador, que traiga los mismos goles, que traiga ese rendimiento, y no pensábamos, nos dábamos cuenta, que nadie era superior a nosotros, porque lo charlábamos, porque había habido partidos, que no éramos justos perdedores, o empatar, no éramos siempre superiores, y nos dábamos cuenta de eso, que nos faltaba una cuota de convencimiento, una vez se dice suerte, pero era convencimiento nuestro, y bueno, después se empezaron a dar las cosas, de menos a más, teníamos un plantel de pibes, había muchos chicos, ese mismo año, cuando se deciden jugársela por mí, se deciden jugar por muchos chicos, que habían vuelto, en el caso de Cordero Martínez, que había estado en Unión, del Arti Turraspe, que había estado en Colón, se deciden jugar por los chicos del club, y bueno, como pasa casi siempre, al menos en los cinco títulos que yo tengo, casi siempre termina pasando es eso, los jugadores del club, le terminan dando del club, lo que el club les dio, lo dio con una sonrisa, porque es grato, es así, por lo general, es así, y bueno, siempre vienen bien los refuerzos, siempre vienen bien los refuerzos, porque ese segundo torneo, el Mono Berni y el Nico Canali, fueron brillantes, pero ya no eran jugadores de afuera, ya eran amigos nuestros, de hecho, hasta el día de hoy, estamos en contacto, y ellos están todo el tiempo, pero bueno, la base del club, hizo que el sentido de pertenencia, se entienda, y bueno, nos enfoquemos y ganemos, un doble campeonato, que era histórico para la ciudad, éramos los primeros, era histórico para, la liga no sé cuántos años hacía que no se daba, para el club sí era nuevo, así que bueno, llegamos en la historia, en ese momento. Previo al torneo del cual estamos hablando, llegaste a los 150 goles, acá en Argentino, no sé qué recordás por ahí, de ese momento especial, incluso también te hicieron un reconocimiento, acá en el club, qué recordás por ahí de eso, porque son pocos los jugadores, que pueden llegar a 150 goles, en un club, incluso en un club amateur. Sí, fue un año vertiginoso, porque vuelvo a jugar, a mitad de año me pasa esto, de los 150 goles, me caso ese año, y salimos campeones. De ese día recuerdo que fue una, la verdad que fue una sorpresa, jugábamos contra Colón de San Justo, me sorprendieron, porque yo lo había comentado, o sea, los chicos sabían, creo que, supone y sabía, porque una vez yo lo había, creo que lo había contado, a principios de año, que mi meta era llegar a, no sé si 160, ese año, como motivándome, porque él siempre está atrás de todo, siempre es el tipo que está atento a todo, y se ve que lo fue contando, y no sé cuándo hago el 150, no recuerdo cuál es, me tendría que acordar, pero sí, estaban todos los dirigentes, con una camiseta, un cuadro, bueno, por ahí uno es tímido, esas cosas, siempre hacemos el chiste, que el cuadro lo agarró el Rodri, no unión, porque salió él, no sabía si era el de él, los goleos, mire, así que bueno, muy agradecido a los dirigentes, también de ese momento, y a la humildad de los compañeros, y de todo, de reconocer siempre a un, a un jugador cuando el deporte es grupal, eso es siempre destacar, porque si hay algo que tiene este grupo, es perfil bajo. Seguro. Volviendo, Claudio, al torneo de clausura que ganaron, arrancaron por ahí, lo que se destaca por ahí ese año, es que fueron campeones, llegando un poco desde atrás, porque no, no fueron líderes de punta a punta, sino que empezaron más o menos de atrás, ustedes, cómo veían por ahí, el desarrollo de ese campeonato, cómo se sentían ustedes. Sí, lo que pasa es que nos costó la ida de Fede, y aparece Juan, en escena, Juan Nash, entonces nos tuvimos que acomodar un poco, porque era mucho para nosotros Fede, y entonces ahí empezamos a encontrar, en mitad del torneo, empezamos a encontrar a poco el equipo, con la figura de Nico Canali, que estaba en un momento, terrible, envidiable, y bueno, el aporte goleador de mono, que cuando un defensor te hace goles, es mucho, y fuimos encontrando el equipo, por esto que te decía, nosotros sabíamos que nadie nos superaba, adentro de la cancha, no nos superaba nadie, faltaba un poquitito más, de convencernos, porque era un grupo relativamente nuevo, éramos cuatro, que ya habíamos salido campeones, los más grandes, y que bueno, teníamos recorrido de ganar campeonatos, pero teníamos chicos, que nunca habían salido campeones, ni siquiera en reserva alguno, y es complejo, es complejo, cuando tenés jugadores, que no han salido campeones, no es lo mismo, el jugador que ya salió campeón, sabe, sabe, sabe lo que está buscando, y como sabe que es lindo, y no quiere parar hasta obtenerlo, y por ahí el jugador que no lo obtuve, tiene miedo a lo desconocido, y eso suele pasar, pero nos llevamos la sorpresa, y lo hablábamos siempre con Chuponi, de este grupo de chicos, que después se terminó demostrando también en el clásico, eso no les pesaba absolutamente nada, y a mí me llamó la atención, y lo digo siempre, yo quisiera jugar hasta los 40 años, para quedarme con este grupo, porque van a ganar un montón de cosas, si siguen como son, porque son, no le tienen miedo a nada, es lo llamativo, desde el día uno, no le tienen miedo a nada, ahora lo único que tenemos que ver, es si nos quedaron empachados de campeonatos, de clásicos, esas cuestiones que a veces te pasan, pero creo que no. Hubo algunos partidos, que son por ahí bisagras en ese campeonato, hubo uno en la fecha 12, que yo me acuerdo patente, con San Cristóbal, que seguramente te acordarás, un partido que, es que justamente veníamos hablando de por ahí, algunos empates que se les escapaban, acá de local, y ese fue uno de ellos, que finalmente, después por una resolución, finalmente se los dieron por ganado, no sé si por ahí recordás algo de ese partido, que también, ah, sí, marcaba por ahí el hecho de que, necesitaban también de hacerse fuertes acá de local, ese partido fue, fue tremendo, y por ahí uno que lo veía de afuera, sentía como que podía ser, un partido que podía bajar argentino, finalmente no sucedió. Son los típicos partidos, que más nos cuentan a nosotros, sabés que va a terminar así, porque no lo le quedás, eso es lo que nos ha pasado siempre, equipos que se nos meten atrás, que nos esperan, que tienen todo el tiempo del mundo, son los partidos que más nos cuestan, no nos cuestan los partidos que nos salen a buscar, que nos salen a jugar igual, igual, pero esos partidos nos cuestan, y uno está dentro de la cancha, y el gordo que ha jugado con nosotros, y Pancho que ya nos había dirigido en otro momento, se empieza a generar una nebulosa, de la cual es difícil salir, porque el partido se hace chato, y a veces te llevan, te llevan a jugar así, y es lo que más cuesta, porque te llevan a bajar el ritmo, te pones nervioso, te pones ansioso, pero bueno, creo que ese partido sí, fue como lo decís, nos podrían haber bajado, y bueno, por suerte después, creo que había jugadores mal incluidos, pero igualmente, al fin de año, creo que nos sobraron puntos, si no hubiese sido por ese partido, igual nos sobraron puntos, pero hubo un click ahí, en el sentido de, de tener que despertarnos, porque, si no iba a ser el final de todos, no iba a haber cuerpo técnico que siguiera, sabíamos que era ese el momento, si no lo hacíamos ahí, iba a ser complicado. Claro, y justamente, en esa vorágine, después de ese partido, ustedes ganan en la perla, un triunfazo realmente, con dos goles de Nico Canalis, y después acá de local, pierden contra el Ciclón Racing, que era el que estaba ahí, pisándole los talones, que después, le saca hasta cuatro puntos a ustedes, y después llega lo de la resolución, por la cual ustedes, de repente, empiezan a sacar un poco de margen, y después, hasta el final, ganaron todos los partidos. Sí, el partido con Ciclón acá, Ciclón tuvo una sola situación de gol, clara, un error que tuvimos, y la hicieron, me acuerdo que estaba Perret, que se había sido goleador del torneo, que estaba inspirado, y bueno, se nos ha partido que llegaron una vez, y lo hicieron. Y bueno, nos pasaba eso, que sabíamos que, te repito, que no eran más que nosotros, y nos pasaban esas cuestiones. Y después, después con esa resolución, esos puntos que teníamos, que igual vino después ya más a lo último, yo creo que nosotros, seguimos ganando, y después vino la resolución, y nos, fueron dos puntos más, si no recuerdo, porque, había sido un empate acá, y nos daban por ganar el partido. Después, nosotros terminamos el año, con seis puntos arriba, o cuatro, del segundo que había sido Ciclón. Pero bueno, sí, no te voy a mentir, que era un envión para nosotros. ¿En qué momento por ahí, se dieron cuenta, de que no se les podía escapar, que ese era el campeonato de ustedes, y que no, no importaba lo que pase con los demás, el campeonato era de ustedes? El día que, que le ganamos a gimnasia acá. Ese día dijimos está, porque, me acuerdo que esa noche yo me casé, pensábamos que ese día, salíamos campeones también, pero bueno, le ganamos a gimnasia, con un partido complicado, hace dos goles Nico Canali, y si lo ganamos con tanto aplomo, y además la diferencia de puntos, nosotros llegamos con tres puntos arriba, ahora me acuerdo, desde el segundo, y iba a ser complicado allá con el desanjusto. Entonces cuando ganamos acá, y nos dimos cuenta que teníamos tres puntos arriba, y que incluso perdiendo, forzábamos una final, dijimos vamos muy tranquilos. incluso en el casamiento, para ahí se festejaba un poco de más, y un par nos enojábamos, porque faltaba, Colón de San Junto es complicado, es muy complicado, y creo que ese día nos dimos cuenta, todos, nadie lo dijo, pero todos nos dimos cuenta que, que nos parecía que ya estaba, y bueno, después se dio lo que se dio, que, sí que va a ser para mí un campeonato, todo suelo en especial, pero ese va a ser muy especial, porque sinceramente, el grupo que hay acá, con reserva de primera, que es un solo grupo, quedó demostrado ese día. Era difícil, entrar en calor, viéndolo a los chicos, y meterse en partido, yo hubiese preferido jugar primero, y después ver a los chicos, porque los chicos habían hecho un sacrificio, y la reserva siempre es, la banca de primera, y siempre se destruye a reserva, siempre se les destruye a los equipos, siempre se les saca a los jugadores, siempre se les saca la figura de reserva, bien a primera, porque primera lo necesita, y bueno, necesitábamos, nosotros queríamos también que ellos, les vaya bien, y bueno, se coronó todo, y en San Justo, argentinos están bastante acostumbrados, a salir campeones en San Justo, históricamente. Sí, sí, ese fue un día histórico, un día de semana, un miércoles, y la verdad como me estás contando, que tengo más aplomo dentro de la cancha, y eso se notó muchísimo justamente, el día de la definición, porque realmente lo ganaron casi sin sobresaltos, con mucha autoridad, ese día, ¿qué recordás por ahí de ese partido con los desajustos? Lo que pasa es que ese partido, estaba, bueno, Pichuco, bueno, Guille Leiva, Rodri, Bruno Bañadoli, Nico Canali, yo, estábamos todos en cancha, y cuando tenés gente, vieja, experimentada dentro de la cancha, los partidos se hacen más fáciles, sí, es complicado, era complicado, porque Colón de San Justo, era complicado, es complicado, es una rivalidad, es un clásico prácticamente, para nosotros y para ellos, no recuerdo que el partido arrancó, y ellos tuvieron una situación de gol en aquel arco, una pelota que pega, no sé si me pega en el travesaño, pero bueno, estábamos, no sé, estábamos tan tranquilos, que el partido lo llevamos, yo lo miraba, que lo conozco mucho, de toda la vida de Bruno, y lo veía tranquilo, al enano, y me daba tranquilidad, uno se mira las caras con los más grandes, uno sabe cuando la cosa va bien, y yo recuerdo que ese día, estábamos todos tranquilos, que ganábamos mucho la pelota, en mitad de cancha, que nos costaba un poquito atrás, porque Colón de San Justo, acostumbrado a jugar, al pelotazo, porque juega así, mucha presión, nos dábamos cuenta, que nosotros teníamos un muy buen juego por abajo, por Nico Canali, y bueno, sí recuerdo que estábamos tranquilos, bueno, hasta que después llega el gol, del mono, y bueno, ahí ya, ya desató la tranquilidad, porque uno sabe, cuando después empieza el segundo tiempo, y los minutos empiezan a pasar, siendo Colón de San Justo, que no peleaba nada, vos te lo pensás a llevar por delante, por ansiedad, por ganas, por todo, se duplican los pulmones, y uno empieza a correr el doble, ya creo que el gol del mono, nos bajó a todo, a la tranquilidad, y después el segundo de Nash, que justamente lo habías mencionado antes, que también fue de alguna manera, una pieza importante también de ese equipo. Sí, Juancito estaba en un nivel, quizás, hasta superior que mucho, que estábamos adentro, pero bueno, el equipo ganaba, estaba bien, y él desde el banco, hacía desastre, cada vez que entraba, le tocó jugar varios partidos de titular, pero bueno, Bruno era un histórico, Bruno se retiraba, y Bruno estando en cancha, al 50%, preocupa, la verdad que preocupa, a nosotros nos hace un favor, estar en cancha de enano, era un favor, y bueno, para el rival, que esté el enano, siempre te lleva uno, sí o sí, entonces, lo de Juan, obviamente, cuando entró del banco, hizo un desastre, igual que Rolón, porque estaban bien, y bueno, sí, fue lindo, que hayan hecho un gol, que hayan participado, y bueno, el festejo en Colón de San Justo, esa noche, la verdad que fue increíble, pero bueno, uno quiere, seguir repitiendo este año, esas cuestiones. ¿Qué sentiste por ahí, dentro de tu cabeza, los sentimientos, era una semana también especial para vos, te habías casado, ¿todo junto, todo se juntó al mismo tiempo? había sido bravo, porque yo me había casado, contra el gimnasio, y después el partido se empezó a posponer, el de Colón de San Justo, por la lluvia, porque teníamos que jugar todos juntos, Santa Fe, y nosotros en San Justo, porque se definían, a la misma hora, eran tres partidos, y yo tenía que irme de luna de miel, Valentín, y tú, tuve que posponer la luna de miel, porque, porque si no, obviamente no podía jugar, así que le tuve que sacar dos o tres días, a la luna de miel, y señora otra vez, claro, le había hinchado tanto las bolas, con todas mis operaciones, que habrá dicho, bueno, ahora que está por salir campeón, por lo menos, me pierdo dos días, así que bueno, me bancó también en esa, y tuve que posponer la luna de miel, dos o tres días, todos se reían, que estaba loco, salimos campeones, y al otro día, me acuerdo que festejamos, qué sé yo, tres, cuatro de la mañana, me voy a dormir, a las seis, me fui, me acuerdo que esa noche, creo que me agarré, porque veníamos entrenando mal, digo, creo que me agarré, porque me dio un saque en la pierna, y la luna de miel, no podía caminar, y bueno, no hice más ecografía, no hice más nada, pero bueno, fue muy vertiginoso, el 2018, fue, yo lo voy a recordar toda la vida, por todas estas cuestiones que han pasado, fue bravo, y fue lindo, fue lindo, volver así, cuando la verdad que, no pensé si iba a seguir jugando, y volver, y que nos pase eso, para mí fue increíble, seguro, me habías comentado también, de la reserva, que incluso a ustedes, les hubiese gustado verlos con más, me imagino que por ejemplo, el último partido, les hubiese gustado mirarlo con más, detenimiento, sin tener que pensar por ahí, en el partido que venía, realmente la reserva de ese año, hizo un campañón, porque estaba mirando por ahí los números, hizo, tuvo que definir la última fecha, pero realmente, una sola vez en la vida, un equipo que hizo 48 puntos, que fue lo que hicieron los chicos, llega a la última fecha, sin poder salir campeón, porque realmente hicieron una muy buena chance, y son muchos chicos, que ahora tienen chances también, en la primera, si, estábamos detrás del arco, y bueno, viste que se entra en calor, detrás del arco allá, y bueno, me acuerdo que Pipi, nos cagaba pedo, porque nos pedía, que entremos en calor, uno estaba medio, enfocado en lo de ellos, y si, lo que pasa es que en reserva, tenés el tema de Colón y Unión, que tienen planteles, que por lo general, son todos jugadores de AFA, y en la última fecha, cuando ven que estás peleando, y más si está Colón y Unión, que creo que estaban en ese momento, peleando, es realmente complejo, salir campeón en reserva, es realmente complejo, por estas cuestiones, porque, porque por lo general, los planteles son cortos, y los jugadores van a primera, y porque está Colón y Unión, que, bueno, ellos obviamente, los técnicos de Colón y Unión, quieren salir campeones, mi pergamino para ellos, y bueno, me acuerdo que el Franci, había, estaba endemoniado, estaba Panchito, que no me lo que están hoy en primera, Panchito, estaba Nacho Giai, bueno, arqueros también, había varios valores, que estaban, que todavía están en primera, y bueno, es lo que te hablaba un poco, son jugadores con hambre, y uno quiere, como hinche, como jugador, que siga estando ese tipo de jugadores, por eso apoya tanto a reserva, cuando suben los chicos, porque, siempre hablamos, y jodemos de venir a ver la reserva, temprano, siempre estar con ellos, bueno, siempre se los hace partícipe, en absolutamente todo, en premios de clásico, en premios de un montón de cuestiones, ellos están siempre, porque bueno, son la base nuestra, bueno, si me acuerdo, se me había estado decapando, muchos chicos más, porque estaba Juan, estaba Chino, había muchos. Para cerrar, Claudio, te voy a preguntar por algunos nombres, que me parece que son, que fueran importantes, no me parece, fueran importantes, y que quiero que vos me comentes un poco, empezando por el técnico, de ese equipo, que era Pancho Ferreto, ya después te voy a preguntar, por Cristian Giuponi, pero contame Pancho, que significó también para el equipo, Pancho que es histórico, ya había ganado títulos anteriormente. Pancho, yo lo tuve a Pancho, el día que debuté, Pancho era ayudante de campo, del Tato Hacker, cuando salimos campeón en 2005, 2006, Pancho era ayudante de marica, cuando salimos campeón en 2011, 2012, Pancho era el técnico, y cuando salimos campeón en 2018, Pancho era el técnico. Yo observé que el Pancho de 2018, era un tipo mucho más calmado, mucho más calmado, incluso los jugadores de afuera, se reían, porque no lo podían creer, el tipo que teníamos que jugar acá con gimnasia, que estaba la cancha llena, era un partido complejo, si lo queríamos, la verdad que de local, siempre a veces es más complicado. Observé de Pancho, mucha más tranquilidad, obviamente, que te da el tiempo, y mucho mejor, mucho mejor planteados los partidos. En cada cancha que íbamos, nos decía que iba a pasar, y pasaba. Cómo había que jugarlo, a ese partido, y era así. Y en la semana se trabajaba eso. No digo que antes no lo haya hecho, pero quizá a lo mejor yo antes no lo observaba, era más chico, pero estaba mucho más tranquilo, mucho más relajado, hablaba poco, y era muy puntual, hablando como técnico. Después, bueno, la presencia de él, siempre es fuerte, para el jugador, para el hincha, para el rival, la presencia de Pancho siempre es fuerte. Por más que uno lo vea, que parece, no sé, parece el tipo que cocina en la cantina, que no grita mucho, que no se enoja mucho, pero bueno, la mayor virtud de él, que tiene, porque sigue siendo técnico, es la calma. Siempre es muy calmo, y eso el jugador, viste, cuando vos terminás un primer tiempo malo, y complicado, y él te tiene que hacer revertir, no está enloquecido, adentro del vestuario, sino que está calmo, y eso te ayuda a vos, vos venís con muchas revoluciones, a bajar, y te dice, en qué te equivocaste, y cómo resolver. Y eso, en un técnico con aplomo, se nota. Seguro. De Cristian Giuponi, que era ayudante de Pancho, que dirigía la reserva, y que ahora lo van a tener nuevamente como técnico, por ahí, ¿qué rescatás de él? Cristian, yo siempre lo que le digo a Cristian, y hablamos con los más grandes, es que, ¿cómo va a ser para encontrar un ayudante de campo como él? Porque es el mejor. Nunca, siempre nos llamaba la atención cómo él estaba arriba de todos, pero de todos, el plantel tenía 40 jugadores, él le mandaba mensajes a los 40 jugadores, iba a trabajar a Santa Fe, y en el viaje, le mandaba mensajes a todos. Eso es lo que tiene Gordo. Ya él, adentro de la cancha, siempre fue un líder, fue nuestro líder, adentro de la cancha, siempre íbamos atrás de él, afuera de la cancha también, cuando salíamos de Joda, íbamos atrás, es un tipo líder, son líderes, son natos, son de sangre líder, son populares, los sigue todo el mundo, y él tiene eso de conocer mucho la liga, mucho, porque él nació en esa liga, la conoce mucho, sabe cómo se juegan todos los partidos, y con Pancho aprendió un montón, bueno, él rescataba muchas cosas de Pancho, pero lo principal es que está en todos los detalles, siempre, constantemente atrás de todos los jugadores, y eso al jugador que está muy bien, lo ayuda a bajar, y el jugador que está muy mal, lo ayuda a subir, y siempre en igualdad, que es el manual del ayudante de campo, él como ayudante de campo, ha estado en todos los detalles, siempre, ha unido al grupo, esa fue una excelente lección de Pancho, en traerlo, que a todos nos sorprendió en su momento, porque él había dejado jugar, y todos sabíamos que él tarde o temprano, iba a terminar en lo que terminó hoy, nadie sabía que iba a ser tan rápido, pero todos sabíamos que él iba a terminar dirigiendo, porque se lo había ganado con la búsqueda. Seguro, y el último nombre que quiero que me comentes, es el de Brunito Bañeroli, que justo ese año, después de ese torneo, se retiró, pero que junto con vos, han vivido momentos inolvidables. Sí, con Bruno somos los únicos dos de este grupo, que tenemos los cinco títulos, hemos transitado todo, éramos muy chicos cuando Marica Martínez arrancó, él tenía 17, yo tenía 19, y bueno, siempre me joden a mí, que la mitad de los goles que hice son de él, y es cierto, como más de la mitad, es una cosa que, si yo no lo hubiese tenido a él en mi carrera, y a Nico Milacher también, si no lo hubiese tenido en mi carrera a él, quizás no hubiésemos brillado tanto, el uno con el otro. Me va a costar encontrar un jugador así, va a ser muy difícil, no creo encontrarlo, voy a tener pasajes con muchos jugadores, pero hoy te decía, estando él al 50% cuando venía una lesión, o como estaba, yo era moverme y la pelota iba. Incluso él ese año cuando termina, y me dice que se retira, me deja la frase diciéndome que, bueno, lo mejor es un año, y yo hasta este año, le estuve insistiendo, hasta ahora le estoy insistiendo, y le insisto, porque bueno, ahora estuvimos todo en pandemia, puede volver con la capacidad que tiene él, pero bueno, está en otra, uno le hubiese querido hacer un partido de despedida, porque se lo merecía, porque es un histórico del club, es un ídolo del club, bueno, seguramente, a lo mejor algo se nos ocurra, porque, con esto que no sabíamos si seguía, si no seguía, uno no quería hacer un partido de despedida, porque uno quiere que siga, es un jugador que debería estar hoy, porque está bien, y es un amigo, y bueno, me crié con él, imagínate, todas las inferiores, él es dos años menor, pero todas las inferiores, viajando juntos, estando juntos, viajábamos a Santa Fe, cuando estudiábamos juntos, y es mi alma germela dentro de la cancha, y va a ser muy difícil volver a conseguir a alguien así, va a ser complicado, lo voy a extrañar, lo extrañé, y bueno, lo voy a necesitar siempre, pero bueno, lo bueno que lo que hicimos nosotros dos, solamente mucho que no esté en el clásico, porque era un premio para él, me hubiese vuelto loco a todos, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer, pudimos hacer todo lo que hicimos, pudimos ganar un montón, si no se hubiese ganado, hubiese sido lo mismo, pero se ganó, se aprendió mucho, muy profesional, imagínate, viajó 25 años por el club, que era el club más que cualquiera, así que bueno, son de esos tipos que, que tarde o temprano hay que hacerlo volver al club, de alguna u otra manera, tienen que estar. Seguro, ¿qué se le dice Claudio a la gente argentina, que ese año, y el año siguiente, porque el 2019 también fue histórico para ustedes, a la gente que acompañó, que viajó hasta San Justo, con una gran concurrencia, ¿qué se le dice por ahí a la gente argentina? Sí, nosotros ese día estábamos, estábamos enloquecidos, por todo lo que había pasado, la gente argentina, que estuvo siempre, después con el tema del clásico, fue como un regalo que le hicimos a toda esa gente, y a un montón de gente que, que volvió a venir al club, después de ese día histórico, de esas semanas históricas del clásico, y es siempre agradecimiento, lo que nos ha pasado a nosotros, porque fue ese mismo grupo que ganó el clásico, lo que nos ha pasado, y lo que nos pasa en la calle, a mí me pasa con chicos, me pasa con grandes, me pasa con familiares, que se ponen a hablar de ese día, y se me largan a llorar en la mesa, es muy fuerte, no pensamos que íbamos a vivir una cosa así, fue muy fuerte, entonces, es agradecimiento, ellos nos agradecen a nosotros, y no entienden, que nosotros de última, estamos haciendo lo que nos gusta, y eso las estaban pasando mal afuera de la cancha, y nosotros estábamos tranquilos, porque uno juega, y puede hacer algo desde el juego, entonces agradecer que hayan estado, agradecer que siempre están, de alguna u otra manera, que la vida de los clubes hoy es compleja, porque la gente por ahí se aleja de los clubes, y hay mucha gente que sigue estando, bueno, han viajado a San Justo, un montón de gente esa noche, así que bueno, es agradecimiento, uno tiene que, lo que hablamos siempre con los más grandes, con Cristian, su poni, es empezar a devolver del club, todo lo que nos dio, y bueno, el club somos todos, la gente va pasando, pero siempre, como le digo yo a los chicos, que hablamos siempre antes de salir a jugar, siempre el club es lo primero, después, viene el grupo, y después vienen los intereses individuales, allá en el fondo, de hacer un gol, de salir goleador, o de ganar un campeonato, siempre lo primero es el club, nosotros eso, este grupo lo tiene claro, y bueno, es para lo que uno trabaja, para dejar una descendencia en los chicos, que piensen de esa manera, seguro, así que bueno, eso, así era Pancho también, así nos enseñó, y bueno, así seguimos nosotros. Seguro, para cerrar Claudio, es un poco también la incertidumbre, de qué es lo que va a ser el 2021, por ahí con todo esto de la pandemia, pero qué es lo que sigue, desde lo colectivo, te pregunto, pero también desde lo personal, es Claudio para muchos años más. Sí, el técnico ahora que agarró, me quiere, así que, uno depende ya, un poco depende de eso, así que ahora, obviamente que es un año tras año, que uno va siguiendo, quiero apoyar este proyecto, de Cristian y de Mauro, lo quiero apoyar, y quiero estar al pie de cañón con ellos, de la forma que ellos me pidan, hoy es jugando, pero voy a seguir estando, espero jugar dos o tres años más, por lo menos el proyecto, que duele lo de ellos, o seis, o cinco, no sé cuánto va a durar, pero no creo que llegue tanto, por el momento, te repito, a la edad de uno, es un año tras año, y es que voy viendo, este año estoy, creo que un par de años más también, pero bueno, todo depende también de la competitividad, y bueno, cuando van apareciendo por ahí, chicos nuevos, que andan mejor, uno tiene que dar el lugar, eso también hay que pensarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque te repito, uno está de paso, y tiene que pensar en el club, de esa manera, así que, por eso estoy, estoy tranquilo, y bueno, los chicos mayores, Rodri piensa igual, uno se rompe el lomo, para estar adentro de la cancha, y si no puede estar, tiene que estar de alguna u otra manera, así que, que bueno, uno ya ha hecho un montón, tiene, tengo objetivos todavía, que cumplir, personales, y grupales, adentro de la cancha, y bueno, yo me muevo así, me gusta tener metas, para poder cumplirlas, y no, es como que, no me gusta venir a pasear, me gusta, me gusta venir a competir, me gusta venir a ganar, y que los chicos, también entiendan, de que esa es la manera, obviamente siempre, desde un plano de trabajo, de sacrificio, y de buena gente, pero siempre dejando a Argentina, lo más arriba posible, seguro, por curiosidad, cuando dejes de jugar, te gustaría ser involucrado, quizás como técnico, como ayudando a los inferiores, como dirigente quizás, si, es algo que, que no lo tengo definido, siempre me hubiese, me gustaría, trabajar con delanteros, siempre me hubiese gustado, siempre hablaba de eso, pero incluso, lo hablaba con mi abuela, la otra vez, que es una, una hija de uno de los fundadores del club, que me decía, vos no puede ser que dejes del club, y que vayas del club, tenés que hacer algo, así que bueno, estaré ligado al club, a la mutual, a algo, uno va a estar ligado, los chicos hablan siempre, que van a ser dirigentes, que quieren ser dirigentes, muchos de ellos, los más grandes, así que bueno, ese grupo que ganó todo, ganó ese bicampeonato, campeonato del 18, el clásico, sigue estando afuera de la cancha, seguimos siendo amigos, de hecho, somos el grupo de amigos, y bueno, seguimos teniendo en la cabeza, que tenemos que seguir en el club, que tenemos que volver al club, de alguna u otra manera, algunos dirigentes, otros van a estar de técnicos, pero vamos a estar todos juntos, ya uno arrancó, que es el gordo, ya se metió de técnico, y nos va a dirigir, bueno, Mauro Martínez, también estuvo en el 2011, saliendo campeón, así que bueno, toda gente del club, así que, de alguna u otra manera, vamos a tener que seguir, de alguna u otra manera, yo hace un montón, que no entraba acá, y entré, y viste, me late el corazón más fuerte, entras a mirar todo, cuánto hace que no vengo, tenés ganas de que arranque el torneo, este, uno se crió acá, en la segunda casa, hace los cuatro años que vengo, entonces conozco, cada movimiento, que hubo acá adentro, uno sabe, sabe qué pasó en aquella esquina, sabe por qué está roto aquello, uno sabe todo, sabe por qué, qué está pintado, qué se hace, qué no se hace, entonces va a ser muy difícil, despegarme de acá, pero obviamente va a haber que, en algún momento, dejar de jugar y colaborar, seguro, Claudio, muchísimas gracias por la nota, realmente nos dejaste, conceptos, y una palabra muy interesante, la tuya, siempre escucharte, así que, te vuelvo a agradecer por tu tiempo, bueno Valentín, gracias, como te dije fuera de cámara, para nosotros es, es bárbaro que, que vos comuniques un poco, lo que piensa el grupo, lo que piensa el club, y como pensamos los jugadores, así que te agradezco a vos también.